hola muy buenas a todas y a todos y estoy aquí una vez más para mostraros cómo podéis ver el fútbol que nos ponen de pago pues es el fútbol de pago lo vamos a ver totalmente gratis como estáis viendo aquí vale este es el partido del sevilla rayos de hoy domingo 26 de abril del 2015 bueno pues esto es muy sencillo sabéis os lo voy a explicar desde el principio para con lo para que veáis lo sencillo del proceso abrimos nuestro navegador preferido una vez abierto copiamos el enlace que os voy a dejar en la descripción del vídeo y una vez ahí elegimos el partido que queremos ver yo voy a ver el partido que estamos viendo al comienzo del vídeo lo están emitiendo por el canal plus liga empezó a las 19 horas como veis aquí abajo a las 21 horas juega el real madrid sería el mismo proceso que estamos haciendo que vamos a hacer ahora mismo vale bueno también deciros que si tenéis activado a blog plus tenéis que desactivarlo para poder verlo ya que esta gente se patrocina con la propaganda y bueno pues hay que desactivarlo vale bueno dicho dicho esto vamos a seguir clickeamos aquí donde dice clic aquí para reproducir este canal se abrirá otra ventana donde tenemos que esperar a 25 segundos para que desactive la publicidad la publicidad en la pantalla y una vez hecho esto cerramos la ventana posiblemente se nos abra otra ventana que no tiene nada que ver con lo nuestro la cerramos y listo volvemos a cerrar la ventana y ya sólo nos queda poner la pantalla en grande y verlo en nuestra televisión del salón con nuestro correspondiente cable hdmi facilísimo bueno pues eso ha sido todo amigos espero le haya servido y un cordial saludo hasta luego amigas y amigos chao mientras juegue con este dinamismo esta rapidez esta presión es muy complicado no sólo para el rayo sino para la mayoría de los equipos de españa y en europa o en sevilla que en sevilla y 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